Hola, buen día para todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un vídeo de cómo actualizar a nivel de hardware este computador portátil que es un ASUS con referencia E410MA. Casi me refiero a actualizar este equipo, no totalmente, sino únicamente con unas unidades de estado sólido como para expandir el almacenamiento porque este es un equipo que no se puede modificar el almacenamiento que ya tiene ni la memoria RAM que ya tiene y lógicamente tampoco podemos cambiar el procesador. De todas maneras eso lo vamos a evidenciar cuando ya tengamos el equipo pues abierto, entonces sólo vamos a expandir el almacenamiento. Recuerden que este es un equipo que ya miramos en otro vídeo anterior. Si te gustaría ver el unboxing, el review de este equipo, te dejo por aquí en la parte derecha superior una tarjeta para que si gusta lo puedes ver ese vídeo. Por otro lado también les comento que las características de este equipo son que tiene un procesador Intel Pentium, unidad de estado sólido eMMC, que eso indica que está integrada en la BOARD y tiene 4 GB de memoria RAM. Entonces lo primero que debemos hacer es apagar el equipo al menú inicio y le damos un clic derecho para que nos aparezca este menú y aquí en la parte donde dice apagar lo vamos a apagar pero teniendo presionado la tecla SHIFT. Le damos un toque. Eso es para que el equipo se apague totalmente y no queden de pronto ahí pendientes algunos archivos porque Windows 10 hace unos apagados rápidos que no apaga totalmente el equipo. Listo, entonces estando apagado el equipo lo cerramos, le damos vuelta para continuar con lo que vamos a hacer. Listo, ya tenemos nuestro equipo listo para el desarme pero primero voy con unas cositas que son importantes que siempre las digo para que de pronto no hayan inconvenientes en el momento de realizar este procedimiento. Lo primero que este procedimiento cada uno lo hace bajo su propia responsabilidad. Lo otro que también les comento es que tienen que colocar una toalla o algo acá debajo para que el equipo o la parte de encima no se raye con la mesa. También recuerden utilizar pulsera antiestática para evitar algún daño electrónico. Yo en mi caso tengo un piso antiestático que también funciona muy bien y por otro lado también pues les voy a indicar lo que vamos a probar que lo colocó por aquí. Son estas dos unidades de estado sólido porque les comento que para expandir solamente tenemos un puerto M.2. Lo otro también es que antes de hacer este procedimiento se recomienda tener instalada la última versión de BIOS del equipo por si de pronto tenemos problemas de incompatibilidad. Bueno entonces retiramos estas unidades de estado sólido y vamos a utilizar este tipo de destornillador que es de estrella de cuatro puntas la verdad la medida no la sé pero igual tienen que buscar uno que quepa por aquí. Recuerden que si miran este icono es que estoy acelerando el vídeo por si de pronto hago procesos repetitivos como retirar los tornillos que eso es lo que vamos a hacer en este momento. En este equipo tenemos que tener en cuenta dos tipos de tornillo que son pequeños y grandes los cuatro que están acá abajo son pequeños y los demás son grandes para que los tengan en cuenta de pronto cuando los vayan a volver a poner no colocar los grandes en los pequeños porque podemos perforar el chasis y dañarlo entonces bueno primero vamos a retirar los tornillos grandes entonces por aquí les indicó los tornillos que salieron que son los grandes ahora continuamos con los tornillos pequeños y estos son los tornillos pequeños ahora sí vamos a retirar las tapas entonces recuerden que podemos utilizar una herramienta plástica como esta y en este equipo bueno lo giramos un poco y vamos a empezar a retirar desde esta parte de aquí subimos un poco y miren que ahí ya abrió gran parte esto de aquí pero lo seguimos volteando acá y abrimos ahora esta parte de acá también la levantamos miren que aquí ya levantó si quieren podemos ir también abriendo esta parte de aquí miren esto ya prácticamente empezó a salir todo miren por este lado de acá también y vamos levantando girando el equipo esto recuerden ir levantando y pasándolo yo creo que esto ya prácticamente está por fuera falta solamente esta parte y listo bueno ahí ya está vamos a reubicar el equipo aquí en la toalla para continuar con la parte interna bueno entonces retiramos la tapa y ya tenemos acceso a la parte interna de este equipo entonces bueno lo primero lo primero lo primero desconectar la batería entonces para desconectar la batería lo que tenemos que hacer es primero subir este seguro de aquí y luego levantar toda esta parte así de esta manera y ahí ya queda desconectada entonces vamos a retirar este tornillo de acá ese de aquí ese de aquí y estos que son los que presionan el procesador recuerden que los dos de abajo son de color blanco o plateado mejor dicho y el de acá arriba es de color negro listo ahora quitamos este cobre y aquí es donde podemos evidenciar el almacenamiento que está aquí esta es una unidad de estado sólido e m mc de 128 gigabytes y por acá tenemos los módulos de memoria ram incorporada y por tanto pues no tenemos ninguna otra ranura para aumentar la memoria ram aunque en este modelo si tuviéramos otra ranura pues la verdad no hacemos mucho porque aquí hay 4 gigabytes de ram y si le subimos más por ejemplo a 8 pues no haríamos mucho porque como el procesador que maneja este modelo que es el pentium o el celeron pues no nos va a servir de mucho entonces la idea pues es que se quede ahí no hay nada más que hacer y por acá pues si tenemos poquito almacenamiento que 128 gigabytes y la idea es aumentar esa capacidad aunque sea para guardar información y como no tenemos disco duro entonces ahí es donde tenemos el puerto de punto 2 que ya lo vamos a mirar entonces bueno colocamos nuevamente como estaba para continuar con la instalación en la ranura m punto 2 listo ahora sí vamos con la instalación de la unidad de estado sólido m punto 2 y aquí es donde está su ranura entonces la vamos a colocar en esta parte bueno entonces primero que todo hablar sobre la medida de la unidad de estado sólido que es compatible con este equipo nos damos cuenta que es una 2280 y no es compatible con unidades de estado sólido más pequeña lógicamente que podemos colocar una más pequeña pero con un adaptador o un extensor entonces bueno ese es el tamaño que si entra fácilmente y bueno ya la vamos a conectar entonces la colocamos y esto entra a los cero grados lo colocamos ahí y le colocamos su respectivo tornillo que no está incluido en este equipo tenemos que conseguirlo aunque estos tornillos son fáciles de conseguir y ahora conectamos nuevamente su batería la colocamos ahí la bajamos la presionamos y después aseguramos su posición con el seguro listo y un dato adicional que les comento pues que la batería es grandecita como para este equipo por tanto siempre dura bastante y lo otro que los altavoces han sido grandecitos por eso es que suenan tan bien en este equipo y el último dato que el teclado está debajo por tanto los que tienen el teclado inglés para cambiarlo al español pues lógicamente hay que comprar uno en español y cambiarlo pero es un poquito complicado porque tenemos que desarmar totalmente el equipo inclusive tenemos que retirar unos remaches para poder colocar ese teclado en español entonces bueno ese es el dato adicional vamos a cerrar esto ya de una vez presionamos por todo lado listo ahora sí vamos a colocar los tornillos recuerden que los tornillos de acá abajo son los más pequeños que son cuatro primero vamos con eso ahora vamos con los tornillos grandes que están por acá por acá y los tres de arriba recuerden que primero vamos a ensayar con la unidad de estado sólido en bien y que está instalada y después vamos con esta sata entonces lógicamente que está la voy a ensayar detrás de cámara porque pues no puedo mostrar nuevamente todo el proceso sabiendo que ustedes ya saben hacerlo con este vídeo entonces solamente les diré si es o no es compatible y por otro lado también les quiero comentar que estos dispositivos que ven aquí y entre otros más voy a colocar ahí en amazon los enlaces para que si ustedes gustan pueden comprarlos desde ahí recuerden que si compran desde esos enlaces también están apoyando el canal bueno ya tenemos el equipo listo para encender entonces le vamos a dar el botón power para mirar cómo nos va listo ahí ya nos inició ahora vamos a hacer la captura de pantalla grabación de pantalla para mirar cómo nos reconoce ese almacenamiento que instalamos bueno ya estamos aquí en el sistema operativo windows para verificar cómo nos reconoce el almacenamiento entonces primero vamos aquí a este equipo y aquí en donde nos reconoce primero que todo la unidad de estado sólido integrada en la guard y por acá tenemos la en bien y aquí nos damos cuenta que es de un terabyte bueno cerremos aquí esta parte y ahora vamos a verificarlo de una manera más avanzada con este programa de diagnóstico que es aida 64 entonces vamos a verificar lo del almacenamiento le damos por aquí en almacenamiento aquí en ata y solamente va a mostrar la unidad de estado sólido que coloque la integrada no la encontramos por ningún lado o sea este programa no la detecta por tanto bueno aquí nos damos cuenta que es una en bien y vamos a la última parte aquí está su referencia aquí está que está instalada en el puerto m.2 con factor de forma 2280 y por acá abajo tenemos sus velocidades entonces ahí es como nos reconoce el almacenamiento que es lo único que podemos hacer en este equipo de todas maneras vamos a pasar un poquito por la parte de la memoria ram para mirar de qué manera nos reconoce la memoria ram integrada vamos aquí en placa base vamos aquí en spd no nos detecta la memoria ram porque está integrada pero bueno ahora la podemos encontrar en un rato por ahora vamos aquí a la parte de chipset y miramos que este es un equipo que puede reconocer máximo hasta 8 gigabytes como en el vídeo que les había mencionado hay unos equipos que vienen con 4 gigabytes y otros que vienen con 8 pero con 4 u 8 da igual se podría decir o sea mejor dicho con 8 desperdiciamos mucha memoria porque los procesadores ya saben que son el celerón y el pentium no alcanzan a abarcar toda esa memoria entonces si de todas maneras lo compran con 8 pues está bien y con 4 pues también está bien no hay ningún problema y lo que nos damos cuenta es que la memoria máxima que reconoce es la ddr4-2400 entonces también vamos a verificar por acá a ver qué tipo de memoria tiene integrada vamos aquí en equipo vamos aquí a dmi y por aquí nos damos en dispositivos de memoria aquí miramos que tiene una memoria de 4 gigabytes y si es de 2400 y trabaja a 2400 y por acá está la ranura interna que debería tener las otras cuatro para tener 8 si me preguntan que si se le puede colocar otras cuatro para que queden 8 no se puede eso solamente lo hace el fabricante por tanto eso hay que dejar quieto ahí de igual manera si tienen 4 suficiente para el manejo del equipo ya sea del celerón o del pentium por otro lado quería comentarles que probé esta unidad de estado sólido tipo sata para ver si la reconocía y les comento que no es compatible con este equipo entonces nada que ver con esta parte debemos comprar una unidad de estado sólido en bien y bueno ahora vamos con las conclusiones de todo lo que hicimos de lo poco que hicimos mejor dicho bueno lo primero que miramos es que no tiene un puerto para una unidad de estado sólido o disco duro de 2.5 pulgadas que son más económicos yo creo que la parte la tendría o sea el espacio si lo habría pero no está la conexión bueno entonces tratan de colocar un puerto m.2 para la instalación de una unidad de estado sólido con factor de forma 2280 como lo podemos ver entonces tenemos que colocar una en bien y para que no la reconozca y no es compatible con la sata que eso sí está mal porque se supone que ese puerto es para la instalación de un almacenamiento adicional como para nosotros poder guardar información y la sata es más económica que la en bien y incluso es más lenta entonces de todas maneras hubiese sido bueno que si reconociera unidades de estado sólido tipo sata entonces en esa parte mal también por este equipo lo otro la memoria ram ya les había comentado si tienen 4 gigas de ram está bien si tienen 8 también está bien porque el procesador de todas maneras no va a aprovechar una memoria ram tan alta entonces si ya lo compraste con 4 con 8 muy bien cualquiera de las dos es suficiente para este tipo de procesadores y pues ya no se puede hacerle más modificaciones a este equipo recuerden que si ya le instalé una unidad de estado sólido de un terabyte se le puede colocar hasta de 2 terabytes o menos por ejemplo de 500 gigas entonces bueno de hasta aquí hemos llegado con el final de este vídeo espero que les haya gustado si es así pueden indicarlo con el pulgar arriba si te gusta este tipo de contenido también te puedes suscribir al canal y si tienes este equipo y quieres hacerle una modificación como la hiciste qué equipo tienes qué tipo de características tiene tu equipo para saberlo déjamelo ahí en los comentarios entonces ya nos vemos en otro vídeo más adelante que estén bien y chao